Las firmas Promigas y Promioriente inauguraron este martes en la vereda Campo Gala del Corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja, una moderna planta compresora de gas que garantizará el suministro de este combustible a todo el país. Para nosotros esto es un gran hito, o sea, es consolidar la operación de Promioriente en Santander, darle mucha más garantía y seguridad al suministro de gas en esta región, y permitirle al país que el gas que se produce en Gibraltar pueda ser utilizado, dado que la función principal, como te lo explicó César, es poder llevar el gas hacia el sistema central. En la construcción de esta planta y en la puesta en funcionamiento de la misma, la mano de obra calificada y no calificada según las firmas, fue contratada en el ámbito local. Este proyecto dejó bastante desarrollo para la comunidad. Durante la construcción hubo muchas obras, la comunidad se vio beneficiada y ahora en adelante vamos a tener un proyecto y vecinos a toda esta comunidad y a nosotros vamos a aportar para el desarrollo de ellos. Con un especial acto al que asistieron directivos de las dos empresas de gas y la prensa nacional, se dio inicio a las labores de esta planta compresora de gas llamada Los Pinos.